Hola, saludos estudiantes. Soy el profe Gabriel y hoy estamos aquí en el Rincón Musical. Bien, hoy vamos a repasar algo de lo que hemos aprendido en clase. El tema que vamos a estar practicando ahora es la herramienta musical metrónomo. Bien, durante las clases hemos estado hablando del ritmo de cumbia. Bien, dijimos que el metrónomo lo vamos a configurar a una velocidad y un tiempo para que encaje en el ritmo de cumbia. Pero bien, recordemos, la herramienta musical metrónomo es algo que utilizamos en la música para guiarnos de forma perfecta y sincrónica con el ritmo que vamos a practicar. Bien, ya que tenemos eso claro, vamos a recordar, dijimos que el metrónomo para que encaje en el ritmo de la cumbia debemos configurarlo a cuatro cuartos en una velocidad de ochenta andativo. Vamos a escuchar. Esa es la velocidad que vamos a estar usando para aprender y manejar los tiempos correctos de nuestro ritmo en el patrimonio inmaterial cultural, la cumbia. Bien, teniendo configurado nuestro metrónomo en el tiempo correcto, vamos a utilizar el instrumento con el cual nos vamos a guiar para ejecutar el ritmo de cumbia. En este caso vamos a usar los palitos, en la música los conocemos como claves y vamos al tiempo de la velocidad que está marcando nuestra herramienta metrónomo. La onomatopeia con laúsica, con el ritmo que vamos a estar ejecutando al ritmo de cumbia, es la frase ta, 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 ta. Muy bien chicos, espero les haya gustado A todo este video Explicando Eso que hemos aprendido en clase Como es nuestra herramienta musical Metrónomo Las frases, la onomatopeya Que cada instrumento usa En el ritmo de la pudia Nos seguimos viendo en clase Y a practicar ¡Gracias!